de la conferencia de prensa del mandatario. Te escuchamos. Claro que sí, claro que sí, William, específicamente ya nos has dado un inicio sobre estas actividades, principalmente sobre la conferencia de prensa del presidente Otto Pérez Molina, en donde recalcó que estaría cumpliendo su mandato constitucional y no estará renunciando como ha sido el clamor popular. Mientras, tras estas declaraciones, también se dio sobre los resultados de una reunión que sostuvo con los altos mandos de la Policía Nacional Civil, como también la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, puesto que en Escuintla es uno de los departamentos también catalogado con mayor índice de violencia. Y allá se estará realizando un plan para combatir la inseguridad y se llama Plan Seguro. Se estará incrementando el número de efectivos de la Policía Nacional Civil a 200. Así también estarán utilizando otras herramientas como la videovigilancia para que se pueda reducir este índice allá en ese departamento, William. Esta es la información que se ha brindado por parte de las autoridades de gobernación y de la Policía Nacional Civil. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Ana, retomamos el tema de la conferencia de prensa del presidente. Quisiera que tú me confirmaras. Él dio en sus declaraciones y afirmó de que de ser necesaria su presencia en el Congreso de la República, si se conforma la comisión pesquisidora que conocería el proceso de antejuicio y el retirarle o no la inmunidad, él necesariamente no estaría llegando al Congreso, sino que enviaría un representante. Por favor, confírmame esta situación. Adelante. Claro que sí, William. El presidente en conferencia de prensa indicó de que tras realizarse un juicio político, y esta es una denominación también que se le estaría dando allá en el Congreso, no estaría presentándose, pues ha hecho las consultas necesarias con sus asesores, como también asesores legales, y le indicó, indicaron de que es posible la presentación de documentos a través de esto, se estaría él manifestando o realizando su postura ante el cuestionamiento que se le estaría brindando. Recordemos que también esto es un proceso también dilatorio, al contrario de una situación que se estaría enfrentando de manera personal. Es por eso de que él indicó de que no se estaría presentando en el Congreso en caso se le requiera por la Comisión Pesquisidora. Muy bien, Ana, entonces estamos completos con esta información. Gracias por este informe. El presidente de Guatemala afirma que se siente tranquilo al respecto de las investigaciones y la situación que sigue en su contra, y que esto no lo ahorilla a renunciar, sino que cumplirá su mandato constitucional que vence en enero próximo. Es parte de lo más importante que resalta esta conferencia de prensa. Vamos ahora con más noticias.